¿Qué es el Cacao de Cacao? Nosotros comenzamos con la línea regional, siempre somos orgánicos, todos nuestros productos son 100% orgánicos, con certificación orgánica de la BCS de Alemania. Últimamente, recientemente, tenemos la certificación de METER, que significa que es biodinámico. Somos el único chocolate en el mundo, en el planeta, que tiene esta certificación. El biodinámico es una certificación más allá de lo orgánico, es una agricultura holística, básicamente eso es lo que hemos preparado muy especiales. Entonces, realmente es un mérito para nosotros, como Bacari, para el Ecuador, tener un chocolate que tenga la única certificación más alta en agricultura orgánica, y que seamos los únicos. Bueno, nosotros, la maravilla de nuestro chocolate es que solo hacemos chocolate oscuro, nada con leche. Y parte de que, ¿por qué no hacemos con leche? La mayoría de gente es súper fácil hacer un chocolate con leche, porque tú pones leche y todo se transforma en delicioso. No sé si han visto el chocolate que es así. Yo creo que el arte de tener un buen chocolate, es un chocolate negro que se puede hacer sin leche. Yo creo que ahí es donde está todo el arte y toda la magia del chocolate. Entonces, no utilizamos nada. Básicamente, eso es hierro. ¿Cuántas variedades ustedes tienen ya de chocolate y para acá? Pucha, tenemos como 25 diferentes productos. También metemos a 26 países en el mundo entero, ¿no? Estamos presentes en 26 países. Entonces, ¿de esos países, cuáles serían los tres principales de los que están pagando? Estamos en Suiza, estamos en Alemania, estamos en Estados Unidos, estamos en Noruega, estamos en Dinamarca, estamos en Inglaterra. Pero básicamente, el principal, claro, sería Suiza, sería Alemania, Estados Unidos. ¿En este caso es con la marca Pagari o ustedes también en Nueva York? No, solo marca Pagari. Y esa es nuestra filosofía también de la empresa. Y lo que nosotros queremos es que una marca del sur sea reconocida en el norte. O sea, generalmente, la mayoría de gente prefiere mandar solo materia prima, que es muy fácil. Nosotros dijimos, no, nosotros queremos que nuestra marca se posicione y que la gente conozca una marca del sur. Realmente, aquí los chocolates que conocemos de Estreo son marcas extranjeras. Ferrero, marcas extranjeras. Todas son marcas súper fuertes que se han posicionado en los países del sur. Nosotros queremos la prensa, queremos posicionar nuestra marca allá. Entonces, nosotros no vendemos private table ni nada. Otra cosa importantísima de nuestro chocolate es que nosotros trabajamos desde la pepa del cacao hasta el producto final. Nosotros tenemos la fábrica, nosotros hacemos, a cada pepa de cacao le tratamos como un individuo. Cada vez que le tostamos, probamos si está rico, si no está, y no más para que hacer. Entonces, es una maravilla. Nosotros realmente tratamos como un individuo, con todo el respeto que se tiene. Entonces, solo trabajamos con el cacao nacional. ¿Y la variedad de qué? ¿De nacional pur? Siempre nacional va a ser híbrido, porque siempre va a haber polinización. Entonces, es nacional, pero la variedad es la nacional. No es la CCN, aunque no es una mala variedad, pero no cuenta con las características organolépticas que nosotros necesitamos para nuestro chocolate. Además, el arriba nacional es la bandera del Ecuador. O sea, eso es lo que uno tiene que también, siempre está luchando por eso.